¡Viva la mañana, ven a celebrar la vida! 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 ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana, ven a celebrar la vida! ¡Viva la mañana, ven a celebrar la vida! ¡Viva la mañana, ven a celebrar la vida! Yo creo que la magia de la Navidad, no me dejarás mentir, Vero, es esa posibilidad para todos los niños y para todos, en realidad, de poder tener comunicación directa con Santa. Realmente, ese es un poco el sentido de tantas otras cosas lindas que tiene la Navidad, ¿no? Es como un personaje que nos transmite muchísimas cosas buenas, así es como lo tenemos que tomar. Es una época para reflexionar, una época para ser felices, para disfrutar, para compartir. ¿Por qué no tener esa excusa para poder realizar actividades en el trabajo, con su familia, con los chiquitos? Y, justamente, lugares como Portales nos permiten tener esas actividades de una manera más mágica, algo más real. Podemos tener contacto, como bien lo decía Anissa, con lugares lindísimos que hoy vamos a poder compartir con todos ustedes. Así que, a disfrutar ese niño interno que todos tenemos a través de la Navidad. ¿Quieren saber cómo nos podemos comunicar con Santa? ¡Sí, si queremos! A hablar, pero al polo de una vez, decirle, Santa, estos son los regalos que quiero. Julio León, por favor, nos contás. Ya está la cabina preparada, trajimos fichas para poder llamar a Santa, nada más ni nada menos en este día. Adelante, Julio, buen día. Por supuesto que sí. Estamos aquí en Portales y Santa no ha venido, pero lo estamos esperando. Y como si le mando una carta ahorita, puede que tome un poquito más de tiempo en llegar. Me viene acá esta linda cabina telefónica, que es para niños, pero también para adultos. Porque todos nosotros creemos en Santa y nos encanta hablar con él. Y, pues, esta es la época en la que podemos contarle que nos portamos bien y contarle qué es lo que queremos y demás. Así que yo la voy a probar. Porque esta es una línea directa con Santa. Así que desde acá voy a llamar al polo norte o a donde sea que esté Santa Claus. Ya vieron ahora con la telefonía móvil, pues, él probablemente está en otro lado, pero igual nos va a contestar. Vamos a ver. A ver si... Está dando tono. Ahí está. Tiene que contestar, Santa. Buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Te habla Santa. Santa. Te estoy llamando. Santa, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, de este lado del mundo, este día, usted anda de noche en alguna parte del mundo. No, aquí estamos de noche todavía. Estamos en el taller adelantando los regalos para los muchachos, para los niños. Ay, ya están haciendo todos los regalos. Santa, hay muchos niños y, bueno, niños grandes también aquí en Guatemala que queremos conocerlos. Estamos aquí en el Centro Comercial Portales, en la zona 17. Bueno, estoy seguro que usted ubica. ¿Será que se puede venir aquí a saludarnos un rato, Santa? Ah, si me das un poco de tiempo para poder preparar a Rudolf y todos los renos, ya llegamos por allá. Ah, por supuesto que sí, Santa. ¿Y se viene con Mamá Cruz también? Que seguramente está haciendo galletitas o algo, ¿verdad? Ah, sí, porque me tiene que hacer la cena todavía, entonces vamos a esperar que comemos o algo y nos vamos para allá. Bueno, si se viene de una vez, aquí le tenemos desayuno, se lo prometo. Así que lo esperamos, Santa, gracias. Bueno, una feliz noche, perdón, perdón, feliz día, ahí nos hablamos un rato. Gracias. Gracias, Santa. Ya vieron, acabo de hablar con Santa, gracias a la magia que hay aquí en Portales, porque sí, yo sí creo en Santa y para demostrarlo, él va a venir aquí al Centro Comercial en unos minutos, así que ustedes estén pendientes, amigos, que ya viene Santa. Es una mañana espectacular, gracias Julio, acá lo vamos a esperar. Vero, sin querer, se ha sentado en el sitio, digo, habrá dicho que yo soy invitada, Vero voy a conducir. Me extrañaba, ahí está muy cómoda, está muy bien ahí, ¿verdad? Lo vamos a rotar para que no nos peleemos, ¿les parece? Se ve como el sencillo no no, Crista, ¿ah? Se ve muy cómodo, pero ya la Vero lo ocupó, así que vamos a ver si ella también nos puede dar regalitos de repente. Bueno, ¿quieren desayunar o no? ¿Les parece? Sí, tenemos hambre. Bueno, vamos entonces con la magia de Anabeli, ¿cómo está mi querida Melisa? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, Anabeli en Navidad siempre, ¿verdad? Se la presento, Melisa. Mucho gusto. No nos conocemos, pero... ¿Sabe que son socias, Melisa y Verónica son socias? Pusieron su negocio muy lindo allá en Xela, distinto, les va muy bien. Así que son, ¿qué tal es como socias, Melisa? Estamos excelentes, es un excelente trabajador, excelente profesional, sabe su trabajo y súper trabajadora, así que... Todavía no nos hemos peleado. Tiene que ir a probar los mostres porque es experta en esto, Meli. Es súper rico, ya los esperamos también. El raúne de limones. Ah, y la tartaleta de manzana. La tartaleta de manzana, qué rico. Sueño con ella. ¿Qué trajo hoy, mi querida Meli? A ver, cuéntenos. Gracias, Anabeli, en esta época tan especial podemos compartir con nuestros amigos o familiares un delicioso shot de yogur con mermelada y naranja. Qué rico. A ver, director, cuéntame esta belleza. Me encanta este tipo de shots saludables. Sí, porque es un shot que te gusta el calavero también. Ay, perdón. Recordemos que si no nos gusta la de naranja o preferimos otro sabor, podemos hacerla la de mora, de fresa, de piña, manzana. Hay tantos sabores que podemos combinar también, que quedaría rico para una entradita, un desayuno, una refacción, incluso para hacerlo con los niños, ¿verdad? Qué maravilla. Buenísimo. Julio, le damos su shot también, pobre Beca, para que disfrute. Porque acá, Julio, como siempre, está en las tradiciones. Qué rico está, Meli. Ahí está. Mientras estamos esperando a Santa, nos quedamos con el shot. Muchísimas gracias, Meli. Y usted le entrega ese micrófono a María René y ya completamos el cuadro. ¿Le parece? Gracias, Melisa. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Meli. Bueno, chicos, les cuento que El Economista nos está invitando a una conferencia de los nuevos retos en la transformación de las empresas familiares, Revolución Emprendedora, con el doctor Manuel Bermejo, que viene desde España. Este 24 de noviembre será en el Hotel Barceló. Para mayor información pueden comunicarse al 24 17 27 11. Conferencia, Revolución Emprendedora, nos está invitando El Economista. Qué bonito. Y nos estamos invitando también al Fashion Show de Mercedes que viene la próxima semana. Y ustedes, chicas, que todas han estado en pasarela alguna vez. Todas, yo creo, ¿verdad? Sí, sí. Miss Glendora. Miss Glendora. Miss Glendora. Miss Glendora. Ese secreto fue revelado, así que ella solo corre maratones. Vamos a ver, chicas, quién, aprovechando que hay tanta gente linda que hoy nos está acompañando, quién las vistió hoy y qué cosas lindas traen. Por favor. Vamos a ensayar. Selvin, tenemos música de pasarela por ahí, Marcito. Una música más, así como para que las chicas nos puedan mostrar su ropa. Adelante, por favor. A ver, Krista. A ver, Krista. Aplausos para Krista García, por favor. Aplausos, señoras y señores. Vamos. Aplausos para nuestra querida Krista. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa, Krista! ¿Qué trae hoy, Krista? Cuéntenos, ¿quién la vistió? A ver, este vestido es de Express Guatemala, como ustedes saben. Ellos me visten y me encanta porque es de un color monotromático. Lo puedes usar con otro color o detalles tan lindos como estos aretes también de Express. Muy bien. Espectacular. Gracias, Krista. Bueno, a ver, María René, ¿qué nos trae hoy, por favor? Espectacular. ¡Qué guapa, Krista! ¡Qué guapa! Agradezco a Fabios que me viste todos los días y la verdad es que, como les he comentado, me encanta porque es una moda funcional, es algo que nos podemos poner siempre. Y saben que tienen estas lindas blusas de encaje, accesorios, pañuelos, bolsos. Muy lindas, ¿eh? Y unos vestidos de temporada preciosísimos. Así es que deseo una vuelta por Fabio Boutique en Majadas 11 y ahora en Naranjo Mall también. ¡Qué emoción! ¡Muchas gracias! Guapa, guapa, guapa. Guapa que nunca. Bueno, Ibero, a ver, hoy, hoy, Vero, espectacular también el día de hoy, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Me ha proporcionado este vestuario de la nueva colección de invierno o de otoño que ellos siempre tienen. Así que miren nada más el chalequito. Este es un entero, por supuesto, cincha, accesorios. Usted va a cami y sale vestido para la ocasión que usted quiera. Así que ya sabe que están en todos los lugares. Yo me mantengo en camichera siempre. Está escuchando el lunes a la juve, ¿verdad? Sí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Están todos los detalles. Mi querida Lorraine, por favor, miren qué guapa nuestra querida Lorraine. ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Aplausos a Paul Reiquito! ¡Muy guapa! ¡Muy guapa! ¡Qué linda Lorraine! ¡Qué bárbara! ¡Muchas gracias! Muy bien este outfit. Obviamente tengo que agradecerle a X Fashion, que es la tienda que me viste a mí todos los días. Y usted puede encontrar de todo. Blusas, faldas, zapatos, pantalones, accesorios para combinar muy, muy bien. y más aún con estas nuevas colecciones. Y también ahora en Adán Humor. Así que no olvide visitarlos especialmente este fin de semana y encontrar precios totalmente accesibles. ¡Muchas gracias! ¡Qué linda, Lorraine! Yo quería pasar antes de Lorraine porque si no ya nadie va a voltear a verme. Miren lo que es esta señora, por favor. La señora de Ricardo. Hasta aquí llego, pero igual que el laberinto es la nueva colección de Cami. Gracias, por favor. No, estos son unos leggings. El abrigo realmente me han escrito mucho. Es de Cami, está hermosísimo. Está muy linda. Abrigadito para este clima que ya está descendiendo. Muchas gracias. Estos de Cami lo pueden conseguir de pieza a cabeza por allí. Muy bien. La verdad que están muy guapas todas. Pero falta alguien. Todos nos amamos.